Bueno, yo creo que más que el torneo o el nivel del hecho de estar en primera división, lo que nos pasó un poco Factura fue el empezar el torneo rápido solo habiendo tenido un mes de preparación, el acoplarnos un poquito, siendo tantos jugadores, tantos refuerzos nuevos, yo creo que eso fue lo que nos costó y a medida que han ido pasando los partidos de los meses y las semanas, yo creo que hemos demostrado que tanto con el trabajo del cuerpo técnico como lo bien que ha venido trabajando el plantel, creo que hemos demostrado un muy buen acoplamiento, se ve un equipo mucho más sólido, mucho más compacto y eso se refleja en la cancha partido tras partido. Bueno, la preparación mental sobre todo no cambia, es la misma que tenemos o que hemos tenido desde el primer partido de liga, mentalizándonos de que este torneo eran 17 finales para nosotros, de que durante estos 17 partidos teníamos que sumar o tenemos que sumar el máximo de puntos posibles, quizás sobre el papel, son partidos no tan complicados, pero creo que después de viendo atrás y viendo las jornadas pasadas, quizás contra los equipos teóricamente grandes ha sido cuando el equipo ha mostrado una mejor cara y quizás con equipos teóricamente más pequeños o de nuestros niveles cuando se nos ha complicado un poquito más, entonces creo que hay que ir partido a partido, aunque sea un tópico, el del sábado es un partido muy importante porque es un equipo que está metido en la pelea con nosotros por el no descenso, entonces como se dice aquí es un partido de 6 puntos, no solo de 3, sabemos lo que nos jugamos y sabemos que depende de estos últimos 5 partidos y sobre todo de las 17 fechas que siguen en el siguiente torneo, pues llegar al objetivo que nosotros que seguir en primera división. Sí, yo creo que sí, entre los delanteros quizás el que ha estado más afortunado de cara al gol ha sido Fidel, el que nos ha marcado más la diferencia en varios partidos, sí que creo que a veces los delanteros viven de rachas y necesitan de esa confianza porque es lo que les da vida, el gol, pero no es solo algo que sea culpa entre comillas de los delanteros, el gol es algo que tiene que buscar todo el equipo, defensas, medios, delanteros, tampoco hemos creado mucho peligro en balón parado, en tiros de esquina, en faltas laterales, creo que también ahí todo el equipo tiene que aportar un poquito más, o sea que no todo el peso recaiga en los delanteros, si el equipo tiene poco gol es porque todos quizás no hemos aportado lo suficiente a la hora de llegar a la portería rival. Yo creo que tanto jóvenes como jugadores más veteranos, los que llevan más años aquí, los que quizás llevamos solo 3, 4 meses, todos tenemos muy claro cuál es el papel de cada uno, el rol que debe jugar cada uno dentro del plantel, todos tenemos muy claro cuál es el objetivo grupal y a partir de ahí cada uno tiene que aportar su granito de arena. Los jóvenes, yo he estado en ese lugar también, pues aún me considero joven, tengo 26 años y mucho por aprender, y mucho que aprender no solo del cuerpo técnico, sino también de alguno de mis compañeros, o de muchos de mis compañeros. Los jóvenes están aquí para aportar, para sumar, pero sobre todo para seguir aprendiendo y para ir agarrando cositas de experiencia, sobre todo de esos jugadores que te comento, quizás ya tienen mucha más experiencia, que han dado más vueltas, que han estado en situaciones difíciles como esta y creo que es algo muy bueno para ellos que sigan aprendiendo. Gracias. 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 Gracias.